¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo. Ya saben, como siempre, les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad, también mirando hacia el fin de semana con todo lo que nos ha dejado estos dos días festivos en los que se celebraba también el 25 de noviembre, el día para la eliminación de la violencia hacia la mujer y donde se habían convocado, además, diferentes concentraciones en todo el territorio nacional. Están viendo ahora mismo en pantalla las imágenes también de la concentración de Madrid, pero en Gran Canaria, en la capital, también se convocó por parte de la red feminista una concentración en contra de la violencia hacia la mujer en un año en el que han sido asesinadas 44 mujeres, según las cifras oficiales que podrían llegar incluso a 89 asesinatos. La red feminista de Gran Canaria convocaba una concentración en torno al mediodía centrados en el papel de la justicia tras la polémica sentencias como la del caso de la manada. Según los cálculos de la policía local de las Palmas de Gran Canaria, más de 3.000 personas acudieron en la capital con motivo de este Día Internacional bajo el lema, sus políticas y su justicia nos siguen asesinando la marcha. Además, consiguió aglutinar a una veintena de asociaciones y colectivos, entre los que se encontraba un grupo de mujeres del municipio de Mogán junto con la concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso. Conmemoración de nuestras hermanas asesinadas, en reclamación de las modificaciones legales imprescindibles para que protejan a las mujeres, en protesta por la dejación del Estado de proteger a las víctimas. Tenemos 88 mujeres asesinadas el año pasado, 109 en el año 2017. Y no sé cuántos niños, porque ni siquiera las estadísticas son fiables. Tenemos necesidad absoluta de modificar la ley de violencia que no las protege. Y tenemos necesidad de que tanto las fuerzas de seguridad del Estado como la judicatura tomen en consideración los crímenes que se cometen contra las mujeres. Yo le pregunto a cualquiera qué hubiera sucedido si hubieran asesinado a 88 taxistas este año. Habría habido un colapso del país, habría un gabinete de crisis, pero como son mujeres las víctimas no tienen importancia, ¿verdad? La última estadística que hace el CIS, solamente el 4% de los entrevistados considera que es un problema la violencia contra la mujer. Estas eran las declaraciones de una de las activistas feministas de todo el territorio nacional, Lidia Falcón, en la concentración en la capital madrileña, pero también vamos con otros titulares que se producían estos días con respecto a este día en el municipio de Mogán, ya que se convocaba por parte del consistorio diferentes actividades para conmemorar este Día Internacional contra la Mujer, que se van además a celebrar estas actividades hasta el próximo 28 de noviembre. Desde Mogán se incluyó una muestra de defensa personal este fin de semana, también de grafitis y la representación de raps y otros escritos realizados en los talleres de expresión emocional que se han impartido desde el pasado 8 de noviembre. Actividades que han decidido orientar a la participación de la juventud, según señalaba también la propia concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso, que estuvo presente también en la oficina itinerante de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, igual que tú, que además recorría toda la isla. Nos cuenta más detalles de todas estas actividades la propia concejala. Y en el día de hoy, de alguna manera, lo que hemos querido es unir todas las actividades que hemos realizado previamente, precisamente con esta muestra tanto del taller de RAT como del taller de la FITI, y además la suma de un taller de defensa personal a cargo del grupo del Centro de Taewondo de Más Palomas, a cargo de Ramón del Rosario, que de forma altruista ha querido colaborar con nosotros, ya había colaborado otros años, y ha hecho un taller y una exhibición de defensa personal aquí en la Plaza Espera y Caldo. Y además, por supuesto, la presencia del servicio municipal de atención a menores y mujeres víctimas de violencia de género, en el cual, por supuesto, cualquier situación de violencia que podamos detectar, tanto en la familia como en cualquier situación a nivel vecinal, que por favor se acerquen al servicio para, de alguna manera, actuar contra esta alacra social, están contabilizadas por parte del Ministerio 44 mujeres víctimas mortales de violencia de género, más tres menores, por lo tanto, es verdad que se han conseguido logros, pero hasta que no sea víctima cero y no existe ningún tipo de violencia, porque en este caso nombrea violencia víctimas mortales, pero por otro lado tenemos otro tipo de violencia que sufren las mujeres, pues habrá que seguir trabajando hasta que esa cifra sea cero. Hasta el 28 de noviembre se van a realizar en el municipio de Mogán diferentes actividades en torno a la conmemoración de este pasado 25 de noviembre. Vamos ya con otros titulares, porque la Feria del Aguacate hoy es el último día para todas aquellas personas que se encuentren interesadas en participar en esta Feria del Aguacate que se va a celebrar el próximo 2 de diciembre. Desde agricultores, personas relacionadas con el sector primario y dueños de locales están invitados a participar en esta Feria que ha obtenido numerosos éxitos en todas las celebraciones que ha llevado hasta la fecha. Es la cuarta edición de la Feria del Aguacate de la temporada de invierno con muchas novedades, como nos cuenta además la propia alcaldesa Ona Leagüeno en lo que fue la presentación a los medios de comunicación de esta Feria. Está confirmada la asistencia a la Feria de 17 productores individuales y tres asociaciones de productores de agrícolas moganeros. Aparte del aguacate, también nos vamos a encontrar restos de la producción del mango, papaya, guayabos, granada, plátanos y naranjas que a día de hoy es la época. Consolidamos con esta cuarta edición esta Feria del Aguacate de invierno y hemos hecho una apuesta desde el grupo de gobierno por impulsar el sector primario, tanto la agricultura como la pesca. Agradecer también el esfuerzo que ha hecho el concejal de Agricultura, no solo en esta Feria, no solo el cariño que le ha puesto a esta concejalía de Agricultura, sino el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de todo el año en relación a la formación continua que se lleva a cabo en el municipio de Mogán, no solo para los agricultores del municipio, sino para aquellos que muestran un interés y son de fuera, que también hacen presencia en la formación en el municipio de Mogán. Vamos ahora con otros temas. Nos trasladamos hasta Barranquillo, Andrés, porque allí se ha inaugurado la nueva red de saneamiento, una petición de los vecinos y vecinas del municipio que llevaban más de 20 años luchando por una nueva red de saneamiento pública que dé cobertura a todas las viviendas de este barrio. Ya se ha puesto en marcha esta nueva red y antes del acto inaugural de la nueva red, la corporación recorrió diversos puntos desde los que se aprecia esta infraestructura en la que el ayuntamiento ha invertido un total de más de 941.000 euros. El ayuntamiento ha cumplido así con los residentes de Barranquillo, Andrés, que desde hace algunos días además se encuentra ya en funcionamiento esta nueva red de saneamiento pública que da cobertura a todas las viviendas después de más de 20 años reivindicando esta red de saneamiento. Y mañana Mogán recibirá a la secretaria de Estado de Turismo. Se trata de una visita junto con la alcaldesa de Mogán a Playa de Mogán. Esta localidad va a recibir la visita de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, junto con la alcaldesa para poder firmar el convenio de rehabilitación de infraestructura turística maduras entre la secretaria de Estado de Turismo y la alcaldesa. Será mañana a partir de las 6 de la tarde en el Centro Sociocultural Los Marineros. Y en este repaso por todas las noticias no podíamos dejar el festival Reguecán que llegaba tras cuatro años de celebración por primera vez a la isla de Gran Canaria. Se celebró este festival con todos los participantes en el municipio de Mogán. Después de cuatro años llegaba con el apoyo del gobierno de Canarias y también por parte del ayuntamiento de Mogán con diferentes grupos musicales de este género. Ya saben, en el municipio de Mogán por primera vez. El pasado sábado se vivía este festival que sonaba así. El municipio de Mogán por primera vez. Y con más noticias en el archipiélago, el pasado 23 de noviembre, el viernes, se celebraba el denominado Black Friday, una tradición americana que ya ha causado numerosos adeutos en todo el territorio nacional y también en el archipiélago, también conocido como Viernes Negro, ha significado un repunte en las ventas en los comercios en esta campaña prenavideña. Las grandes superficies constatan un ligero aumento de la afluencia de público y también de las ventas en el Viernes Negro respecto también al año pasado, pese al efecto disuasorio de la lluvia que se vivía el pasado viernes. También los pequeños comercios se muestran más cautos y se marcan como objetivo igualar los buenos resultados del inicio de la campaña de Navidad de 2017. El 23 de noviembre, el pasado Black Friday, el tirón de los descuentos se notó en el caudal de clientes que se acercaron a las grandes superficies comerciales de todo el archipiélago. Y donde parece que al final las cifras no son tan negativas como se esperaba es en el turismo. La temporada de invierno, para los empresarios, ha arrancado con buen pie, aunque eso sí, con menos clientes de lo que se vivía. En el pasado año el archipiélago pierde menos turistas de lo que se preveía la patronal hace apenas unos meses, pero las expectativas de ingresos y clientes de los alojamientos canarios bajan por la recuperación del Mediterráneo como destino. Canarias además confían con tener el descenso durante la temporada de invierno y los hoteleros canarios ven inevitable una caída en la rentabilidad de sus negocios después de la apertura de los destinos competidores como Turquía o Egipto y también de la recuperación del Mediterráneo. Y después de los tres frentes que se vivieron la semana pasada en el archipiélago parece que el tiempo vuelve a estar estable, pero nosotros vamos a consultar la previsión meteorológica para mañana por si acaso. Intervalos nubosos con predominio de nubosidad de evolución en horas centrales en las islas de mayor relieve, probables lluvias débiles y dispersas en las islas más occidentales durante la primera mitad del día, siendo menos probables en el interior de Tenerife y Gran Canaria en horas centrales, temperaturas sin cambios. Y en el norte predominio de cielos nubosos abriéndose claros a últimas horas en Gran Canaria, en el resto intervalos nubosos con nubosidad de evolución en horas centrales en el interior donde hay probabilidad de lluvias débiles y dispersas temperaturas. Con pocos cambios, viento del nordeste de flojo a moderado. Y en Mogán este martes 27 de noviembre, cielos totalmente despejados, temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 23. Hasta aquí las noticias, ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad del municipio y también muy pendientes de lo que ocurra en el archipiélago. Hasta entonces, disfruten de la programación, pasen muy buena noche. ¡Gracias!